La Legión Mexicana de Arqueros afina su puntería en Tlaxcala para la gran final de la Copa del Mundo. Maya Becerra, Arizaga, la número uno del ranking mundial, que ha iniciado sus entrenamientos en la entidad donde dejó una gran impresión en 2022. Con una temporada de ensueño a sus espaldas llega a Tlaxcala con la determinación de consolidar su dominio y conquistar el título. Obviamente mi meta es la medalla, pero más que nada quiero disfrutar la competencia, quiero divertirme y dar lo mejor de mí. Y si la medalla llega, pues que ojalá que sí, que bueno y si no, pues seguiremos intentándolo. Sí, definitivamente ha sido mi mejor temporada, entonces qué mejor manera que cerrar que aquí en Tlaxcala, entonces muy emocionada. Al igual que Maya, Dafne Quintero y Matías Grande llegan a Tlaxcala con el objetivo de subir al podio. Ambos arqueros han demostrado un crecimiento exponencial en los últimos meses gracias a su participación en competencias internacionales, lo que les ha permitido afinar su técnica y ganar experiencia para enfrentar este importante desafío. Pues subirme al podio, hacer lo que vengo entrenando, como me dice mi entrenador, no hay que inventar nada, siempre pues es mejorar, nada más seguir con mi técnica, con todo el esfuerzo que he estado poniéndole para esta competencia y pues que si la medalla viene, pues bienvenida. La verdad muy contento, muy seguro, yo creo que al Matías que llegó de la final de Copa del Mundo pasada, al que llega ahorita pues llega con mucha más experiencia, he aprendido muchas cosas, he vivido muchas competencias importantes, de Juegos Olímpicos, continentales, finales de Copas del Mundo, final de Copa del Mundo. La emoción se elevó al máximo con la presencia de Mayes Losser, el temible arquero neerlandés que buscará recuperar el título perdido en Sonora, Mr. Perfect, como es conocido, llega a Tlaxcala con la mira puesta en el podio y prometer ofrecer un espectáculo inolvidable. Los entrenamientos de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Tlaxcala 2024 se efectúan en el Estadio Tlavicole.